La coordinación de presidentes municipales de manera muy puntual, de manera muy clara, compartimos cuál es la visión con la que se viene trabajando en los diferentes municipios que gobernamos a lo largo y ancho del país. Tenemos claridad de que debemos dar los servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos y en todos los rincones de nuestros municipios. Hemos demostrado ser gobiernos inteligentes, gobiernos que garantizan los derechos de los ciudadanos. Y que estamos inclusive siendo pioneros en políticas de movilidad urbana, de apoyo a los jóvenes, de apoyo a la educación, programas sociales y todo aquello que nos permite dejar un buen sabor de boca en los ciudadanos de nuestros municipios. Sigamos dignificando la política, construyamos las alianzas necesarias desde la sociedad, preguntémosle a nuestros simpatizantes y gobernados qué quieren, qué esperan de nosotros. Solo así, siendo ejemplo vivo de buenos gobiernos y buenos políticos, podremos consolidar a Movimiento Ciudadano en los diferentes estados del país. Que sean las acciones y no solo las buenas intenciones las que nos caractericen como representantes de Movimiento Ciudadano. Recuperemos la patria que merecemos nosotros y también nuestros hijos. Muchas gracias.